Que también te está lamiendo la mano, también hay una hembrita Esta sí hay una hembrita Y esa, esa, esa también Esa, esa Sí, creo que no hay más Llámalo Vete para allá, que la llame ella Ponte al sol Carmen, ponte al sol Y llámalo No, pero está en la sombra Ponte en el sol Y que se vayan corriendo para allá Ponte en el sol Ponte en el sol, Carmen Siempre eso, busca eso, siempre Vale, vale Pero chico Lo mire Ponte en el sol Ponte en el sol